En este proceso 2013 han quedado electos al Salón de la Fama en la categoría de jugadores Damaso Blanco y en la categoría de personalidades Juan Bené. Este año el Comité Histórico escogió no solo jugadores sino también escogió en esa categoría la que corresponde a narradores, comentaristas, periodistas y de un grupo muy selecto en el cual estaban como finalistas Musiula, Cavalerí, Carlos González y Juan Bené, salió electos Juan Bené, una votación por cierto bastante reñida, bastante estrecha. En el renglón de jugadores fue entonces Damaso Blanco de un grupo de finalistas que también incluyó a Balbino Hinojosa y a Guillermo Bento, uno de los héroes del 41. De manera que estas son las dos figuras que van a ser exaltadas al Salón de la Fama el próximo año 2014 como parte de la 2013. Y bueno, lamentablemente no quedó electo nadie dentro del Comité Contemporáneo. Nuestro reglamento establece que los peloteros deben aparecer en el 75% de las papeletas emitidas y lamentablemente en esta oportunidad ninguno llegó al 75%. Sí, es la primera vez que sucede que no tenemos ningún exaltado por el Comité Contemporáneo. Yo creo que esto tiene que ver con la presencia de una cantidad de figuras de mucha importancia, de mucha trayectoria. El voto se desvió o se distribuyó entre varias figuras como Edwin Hurtado, como Lionel Carrión, quienes estuvieron bastante cerca de lograr ese 75%, Leonardo Hernández, Omar Daal y otra serie de figuras que sacaron un porcentaje bastante importante. Oswaldo Blanco también es otro de los que recibió un alto porcentaje de votos. De manera que allí se distribuyó el voto y por eso ninguna de estas personas llegó al 75%, pero pensamos que son figuras que todavía como van a estar dentro de la papeleta de votación para el año que viene, muchas de ellas van a ser tomadas en cuenta para lograr esa diferencia y conseguir el 75% requerido para hacer el saltado al Salón de la Fama. Sí, mira, yo creo que Damaso ha sido un gran trabajador, una persona que ha batallado toda su carrera, primero como pelotero, después como comentarista para conseguir las cosas que ha logrado y para nosotros evidentemente es un orgullo tener a Damaso Blanco como compañero en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes y que hoy en día sea exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Yo creo que Damaso, la palabra perseverancia describe lo que ha sido su carrera. A él no le fue fácil llegar a las grandes ligas, se abrió paso en las mayores después de los 30 años, pero lo hizo en una época difícil, en una época en la cual cuando llegaba un venezolano era realmente una noticia importante y no porque hoy en día no lo sea, sino porque hoy en día a veces pueden llegar dos y tres en un mismo día o pueden llegar un 20, 25, una temporada, de manera que en esa época era muy meritorio y Damaso lo consiguió cuando ya había cumplido los 30 años, es decir, que nunca tiró la toalla, sino que siguió perseverando, siguió en ese mundo difícil de las menores hasta que recibió el llamado, hasta que se le presentó la oportunidad y pudo jugar con el equipo de los gigantes de San Francisco. Y acá en Venezuela, bueno, todos sabemos la clase de pelotero que fue Damaso con los distintos equipos, especialmente en su mejor época que fue la que tuvo con el conjunto del Magallanes. ¡Gracias!